Para el Faro es un honor tener el día de hoy a un invitado de lujo, a un expresidente del hermano pueblo hondureño, una figura y un símbolo que en los últimos años ha demostrado la valentía y el amor y la entrega por los que menos tienen y que también ha sufrido por tener esas reivindicaciones. No solo sufrió un golpe de estado sino que actualmente también junto al pueblo hondureño es víctima de represión y de la violencia sistemática que se ha encarnado en este hermano país. Un compañero que lo sentimos muy cerca de nuestro país, de Costa Rica y que hemos tenido el honor también de tenerlo en los últimos años y que dicho sea de paso también ha tenido una relación cercana desde antes del golpe del golpe de estado. Un honor, bienvenido presidente Mel Zelaya al Faro. No, para mí también es un grato placer comunicarme contigo Antonio y agradezco a Tony también que nos hizo la conexión y específicamente en este momento tan difícil para diferentes personas del mundo, para diferentes sociedades que hemos tenido que enfrentar algo que no estaba ni siquiera en el panorama. Una tragedia es el COVID-19. Esto nos ha conmocionado a todos y creo que vale la pena hacer análisis objetivos que se están teniendo y sobre lo que es se reveló sobre lo que se desnudó de los sistemas que nosotros como miembros de un partido de izquierda hemos sido sumamente críticos y que ahora prácticamente la historia nos da la razón. El sistema que opera hoy Mónico, el sistema del control del capital sobre el mundo, no solo destruye el planeta sino que destruye la humanidad y no esté preparado, no está preparado para combatir ni siquiera un virus microscópico. No digamos una tragedia como la que viene medioambiental o tragedias como las que se pueden avecinar para la humanidad. Entonces, si no estamos preparados, preparémonos. Si no hemos podido consolidar las ideas necesarias de las organizaciones necesarias, cambiemos las que están y emprendamos una nueva ruta. Ese es el mensaje que se da bajo esta crisis de la pandemia, Antonio. Gracias por el mensaje esperanzador. Compañero Mel, se cumplen este domingo 11 años de ese golpe militar que sufrió el pueblo hondureño con la complacencia de los organismos internacionales, hecho que fue una especie de laboratorio para otros golpes de Estado que se concretaron en el continente. Justamente al presidente Manuel Zelaya lo sacaron de su casa en la madrugada, lo montaron en un avión y lo dejaron en el aeropuerto Juan Santa María de Costa Rica. Todo porque se estaba convirtiendo en un peligro para las élites económicas de este país. Don Mel, compañero, ¿qué reflexiones ahora se hace o qué reflexiones hace usted 11 años después de estos tristes acontecimientos que no solo marcaron Honduras, sino que también marcaron un tipo de ritmo que iba a llevar el imperialismo en el continente? Bueno, gracias por el recordatorio y así mismo recuerdo yo el apoyo solidario que hemos tenido de Costa Rica, el pueblo de Costa Rica y de los pueblos de América Latina. No puedo mencionarlo a todos, pero lógicamente el golpe de Estado de Honduras sí hizo como una ruptura de la hipocresía en que vive el mundo, especialmente en el continente americano. Uno frente a las élites, a las élites que con este sistema se han apoderado, se han apropiado indebidamente de la riqueza de nuestras naciones y que las explotan. Se vieron develadas porque tuvieron que escoger un lado de la historia y escogieron lógicamente el golpe de Estado, el del fascismo, el de la derecha, el de la violencia. Los pueblos nos han señalado desde esa fecha. Las grandes corporaciones mediáticas tuvieron que escoger, especialmente en Honduras. Y así fue progresivamente en otras latitudes. Las grandes corporaciones mediáticas, al principio, cuando el impacto del golpe, se ponen a favor del derecho y de la democracia y en contra de la barbarie. Pero progresivamente, cuando va pasando el tiempo y los poderes fácticos, especialmente de Estados Unidos y de Europa, empiezan a presionar para develar su verdad. Es una verdad del fascismo, una verdad de la derecha explotadora. Cuando empiezan a develarse, entonces las grandes corporaciones empiezan a cambiar. Y hay un momento que yo te lo puedo diagramar por fechas y por acontecimientos en que ya las grandes corporaciones mediáticas con rosas excepciones, como Telesur y en rosas excepciones, en diferentes países, que lo tendría que mencionar a todos, desde Argentina, desde Cabo del Horno hasta Canadá, empiezan a desligarse. Unos a favor del golpe y otros en contra del golpe. Entonces, ese zarpazo a la democracia que me hizo amanecer un día en ropa de cama en el Juan Santa María Aeropuerto Internacional de San José de Costa Rica, siendo presidente Oscar Arias Sánchez. Fue la primer llamada a la presidencia. Ahí en el aeropuerto, cuando estaba en ropa de cama, y era ahora muy temprana de la mañana. Ese zarpazo duro a la forma hipócrita que se maneja aquí, tanto el sistema democrático como el sistema económico, como el Estado de Derecho. Se rompe y entonces no hay en qué hacer. En ese momento, mira, la OEA expulsó a Honduras. Naciones Unidas la condenó unánimemente a Honduras. Los organismos internacionales, todos, inclusive el SICA de Centroamérica, los presidentes de Centroamérica, UNASUR, todos los presidentes del Caribe, o condenan. Pero el golpismo se perpetúa 11 años. Entonces, fíjate, la condena es un protocolo. Que yo lo agradezco porque fue un apoyo solidario para mí, pero la comunidad internacional no tiene dientes, a menos de que sea guerra. No tiene dientes la comunidad internacional. Y aunque la comunidad internacional me apoya, por abajo, los poderes fácticos, como te digo, Europa, Estados Unidos, empiezan a apoyar al golpe de Estado por abajo, hasta que hay un momento en que se consolida. El golpe fue en junio, el 28 de junio. Estamos a dos días de esa fecha fatídica, de esa tragedia para Honduras y para América Latina. Agosto, septiembre. En el mes de octubre, el senador Demir, un senador republicano, da declaraciones públicas. Y dice, hemos llegado a un acuerdo con con el gobierno de Obama a través de la secretaria Clinton. Ya no hay una restitución de Celaya. Vamos a hacer elecciones sin Celaya. Y vamos a avalar este sistema en los dos grandes partidos, el Partido Republicano y el Partido Democrático, de apoyar al golpe de Estado. Entonces, desde ese momento tú vas a ver, no solo en Honduras, Centroamérica, Costa Rica, en todos los países, que empiezan los medios a darse vuelta. En los parejos, en los planes, a nivel internacional, las grandes cadenas empiezan a buscar cómo ponderar a los que estaban dirigiendo. O sea, los que dirigieron las elecciones del 2009 era el golpismo puro, militar, cívico, militar, porque fue una asociación cívico-militar, o sea, con el barriz de los cívicos, golpearon al pueblo, golpearon a la democracia. Ese es como 11 años, dices tú. En 11 años no han cambiado nada, sigue el golpismo gobernando, y no aquí. En el Trip Park de Washington, en los grandes poderes de Europa, no en todos los países, pero en los grandes poderes fácticos de Europa, el capital, que es el verdadero patrón de estos políticos, sigue gobernando nuestras naciones e imponiendo sus criterios. Hoy, que el COVID, este pequeño virus, el croscopio, nos ha afectado todo, no hay que hacer. Se han visto descontrolados, todos los países, desde Donald Trump hasta hasta los países de Europa. Descontrolados porque el sistema que está creado es para hacer dinero, es para acumular capital, es para acumular riqueza, no es para el desarrollo humano, no es para combatir el sufrimiento, el dolor y la tragedia de vivir en un mundo donde no todos tienen el espacio que manda el derecho y la ley y el derecho natural. Esa tragedia hoy se ve más evidente, todo el mundo está hablando de un nuevo orden, pero la verdad que los que están gobernando, las élites, que constituyen los poderes hegemónicos del mundo, lo que están haciendo es perpetuando su sistema. Yo no veo un solo cambio en ningún lado, simplemente están fortaleciendo más el sistema que han operado en el último siglo, en el siglo XX y el principio del capitalismo. Primero determinista, excluyente, sumamente grosero, inhumano, cruel, espótico, guerrerista, militarista y al mismo tiempo un sistema despreciable para la sociedad. Sin embargo, la apariencia, los grandes titulares, las bibliotecas, las escuelas, los púlpitos, los medios corporativos, los grandes medios corporativos, siguen defendiendo. Siguen defendiendo. Y creen que este sistema es la panacea. Y aunque lo están viendo, nadie está proponiendo cambios de los que están en el poder. Los que estamos en la oposición, claro que proponemos cambios y no se escucha. pero seguimos de pie en esto. Y en estos 11 años, la conciencia colectiva se ha fortalecido. Y la conciencia, como decía por ahí uno de los pensadores, la conciencia es la que mueve la voluntad. Y la voluntad es la fuerza más grande del universo, más que la atómica, más que cualquier fuerza física o la voluntad. Y cuando la voluntad humana se expresa, no hay quien pueda proponerse. Schopenhauer era un filósofo que habló mucho de la voluntad. Porque tú puedes tener conciencia, pero la voluntad es ponerte de pie. Y el siguiente paso de ponerte de pie es el concepto de el colectivismo. el concepto ya de la comunidad que se confunde mucho con el comunismo y la comunidad. Cuando el ser humano adquiere esa conciencia y adquiere esa voluntad y está dispuesto que se ha dispuesto él como sí mismo como hombre como sin importarle a ser parte del colectivo humano en ese momento preciso es cuando nace la historia. Todo lo anterior es parte de la barbarie, de la lucha de clases, de la lucha del poderoso contra el oprimido, del explotador contra el explotado, del dominante frente al que protesta. Es la lucha del que tiene frente al que la mayoría que no tiene absolutamente nada. La historia nace cuando adquirimos esa conciencia. Entonces estamos viviendo todavía en la historia. Justamente desde antes de ese golpe y posterior existe una gran cantidad de movilizaciones. Creo que los sectores populares encabezados por su persona logran disputar el sentido común del pueblo hondureño, pero obviamente una vez desarrollado el golpe se da una seguidilla de 11 años de represión, de violencia, de asesinatos que continúan en Honduras, a esto se le suman los fraudes electorales, cosas que desde la solidaridad entre partidos y países vemos, por ejemplo en Costa Rica tenemos a un refugiado, al compañero Eduardo Urbina que digamos le hicieron un montaje y lo quisieron acusar de crímenes que no cometió una vez pude he ido varias veces a Honduras pero en alguna ocasión venía junto a una delegación de diputados de Libre veníamos de la toma de posesión del presidente Sánchez Serén en El Salvador y digamos que estábamos cruzando la frontera eso pudo haber sido en el 2014 y el carro de adelante eran de diputados de Libre y vi como al cruzar la frontera militares los obligaron a bajar del carro encañonados y los obligaron a digamos a que mostraran sus pertenencias revisaron el carro arriba abajo todo esto con escopetas rifles en mano es decir yo estaba asustado porque obviamente en mi país jamás podría pasar eso digamos a la plena luz del día por el solo hecho de ser diputados de la oposición de la oposición esto hemos visto Honduras en los 11 años usted estaba hablando de los organismos internacionales del multilateralismo de la ONU de la OEA estos organismos este llamado concierto de las naciones han abandonado Honduras en estos 11 años los grandes medios de comunicación han abandonado Honduras porque si los ponemos en una balanza con respecto a la cobertura o a los pronunciamientos o a la injerencia que hay con respecto a otros procesos o a otros conflictos en otros países la situación en los últimos 11 años en Honduras esta es mi opinión prácticamente no existe para los grandes medios de comunicación y ni siquiera me parece que exista para los organismos internacionales que me parece que ya ni siquiera hacen el disimulo de alarmarse de las barbaridades que están pasando en este hermano país si bueno si tú partes del principio que hay una ética que hay una moral pública y que hay organizaciones que están interesados en esa ética en esa política entonces tu reflexión es correcta abandonar a Honduras pero yo que los conozco y que los trato con el respeto que se merecen no existen esos valores en las organizaciones que tienen que velar por la paz en el combate a la pobreza en el combate a la violencia la corrupción etcétera o valor esas organizaciones políticas que por lo único que velan es por los intereses específicos de quienes la financian y de quienes son los que controlan estas instituciones entonces nosotros no nos sentimos abandonados de ninguna manera porque a ti te puede abandonar tu esposa porque estás casado con ella pero no te puede abandonar la vecina porque no tenés absolutamente nada porque tener un vínculo de esa naturaleza entonces quien no se siente vinculado a estas organizaciones porque sabe cómo operan nosotros no tenemos más que el compromiso de sacar a luz pública lo que significa el proceso de organización de una sociedad como la nuestra que se ve agredida no de hoy desde la invasión del almirante genoves Cristóbal Colón desde la invasión la conquista y la colonización de América Latina y no digamos desde las épocas de la virtual porque ha sido una virtual independencia en que no hemos podido consolidar todavía ni siquiera los estados liberales los estados naciones menos el estado socialista que es lo que nosotros aspiramos nosotros consideramos que estas organizaciones siguen cumpliendo la función que les manda el sistema a la que están obligados como te digo repito ese concepto que me interesa que el golpe denudó la hipocresía de los sistemas democráticos de las organizaciones internacionales y al mismo tiempo de las de los poderes paralelos que rigen en los estados naciones de América Latina había un trafondo un trafondo que se estaba tejiendo todos los días como una red malévola perversa en Honduras y en América Latina que era el crecimiento del socialismo del siglo XXI de Venezuela Nicaragua de Correa de Argentina de Lula etcétera etcétera Honduras se incorporó al ALBA alternativa bolivariana para las Américas con Cuba y con todos estos países países que en sus gobiernos rebeldes acompañados de sus pueblos habían logrado éxitos electorales extraordinarios en la década que se llama década ganada que es dos mil dos mil dos mil diez esa época en que se iniciaron todo este proceso de revoluciones democráticas y pacíficas en América Latina crearon un terrible espanto en Washington y en Europa empezaron a atacar a Hugo Chávez Frías a todos los que estábamos en ese momento ejerciendo poderes delegados del pueblo poderes obedientes al pueblo ese espejismo porque es un espejismo simplemente lo que hay es un temor de las élites de que les hagan reconocer los derechos a la grande mayoría salarios beneficios al mismo tiempo igualdad libertad democracia todo eso las élites le temen ellos te aceptan una democracia liberal donde lo único que hacen es leyes para la propiedad pero no te aceptan una democracia socialista donde va a ir a defender los derechos de la grande mayoría porque eso dice que perjudica al capital y perjudica el desarrollo porque la igualdad solo se da entre países pero ellos que son una clase superior frente al pueblo no lo consiguen si la empresa privada y los grandes capitales no están ganando dinero entonces el modelo no sirve y ese dinero se acumula como está demostrado no han pasado en vano 150 años desde que se han hecho estos análisis el sistema acumula riqueza en pocas manos y excluye a grandes mayorías entonces ese proceso que le mete miedo a las élites de toda América Latina ese proceso trae como consecuencia una reacción que se perpetúa en el golpe de estado pero ¿cómo podía definir el golpe de estado en 2009? en Honduras bueno es un negocio de la oligarquía el golpe es un negocio de la oligarquía igual como la pandemia la estamos usando para hacer dinero el golpe ¿qué hace? consolida sus sus capitales consolida sus consorcios sus concesiones sus fideicomisos sus contratos leoninos su apropiación de recursos naturales de todo lo que se mueve eso es lo que hace el golpe de estado una respuesta a la reacción de los pueblos demandando espacios a partir de ese momento Antonio del 2009 a la fecha si ha crecido un movimiento de conciencia muy grande porque empezó una cadena de de sucesos también mire el golpe fue el 28 de julio en el mes de julio julio un mes después Barack Obama anunciaba la instalación de siete bases militares en Colombia con la supuesta acción con la supuesta acción de ser una amenaza un ataque y una posible invasión a Venezuela un mes más después inmediatamente se dan otros acontecimientos que vinieron la destitución y golpe blando de Lugo en Paraguay las las conspiraciones que se dieron contra Rafael Correa contra el mismo Daniel Ortega en Nicaragua contra Lula imagínate que Dilma Rousseau es destituida sin juicio Lula es perseguido y encarcelado sin tener pruebas de ningún acto específico de corrupción como lo han demostrado cuando se han ventilado todos estos casos legales de Lula entonces viene lo que nosotros hemos calificado como una restauración conservadora en América Latina a partir del domingo gracias al pueblo gracias a Dios en eso gana AMLO en México un proyecto de izquierda que AMLO tiene sus características de una izquierda muy especial muy nacionalista pero Andrés Manuel López Obrador llega en un momento después de dos fraudes montados llega en una tercera ocasión y rompe realmente ese crecimiento de la derecha que había estado perpetuándose con golpes militares con golpes blandos con con el lawfare con la utilización de la justicia de la judicialización en contra de la política y de los enemigos políticos que se ha practicado ahora que ya no no buscan militares sino que buscan jueces y fiscales para acusar a sus opositores entonces todos estos 11 años han sido precisamente esto una consolidación de los negocios de las élites de la jerarquía que ya no le basta en la hipocresía del sistema democrático sino que recurren a la fuerza recurren a los militares recurren a los poderes judiciales recurren a una a una conspiración ya transnacional para montar este tipo de aparatos de explotación salvaje como el que estamos viviendo nosotros en esta sociedad y tú analizas los números fríos porque los números no le ganan a nadie de la economía de Honduras en el 2008 por ejemplo a la economía ahora en el 2019 2020 es una tragedia el incremento de la pobreza el incremento de la violencia el incremento de la muerte el endeudamiento externo el deterioro de la institucionalidad el saqueo de las instituciones las implicaciones en corrupción y narcotráfico del mismo estado como se ha dicho aquí en Honduras y la titularidad del crimen organizado en Honduras la dirige el estado hondureño ya no la dirigen desde abajo la mafia ni al Capone la dirigen quienes están ostentando usurpando el poder de la nación y sin embargo hay un silencio de Europa y un silencio de Estados Unidos y cuando no hay silencio de Estados Unidos es porque están planificando el fortalecimiento de este tipo de gobierno entonces no hay nada nuevo más que que la lucha de los pueblos frente a sus opresores y que cada vez los pueblos tienen más fuerza acuérdate lo que pasó hace apenas unos meses con las manifestaciones en Chile con las manifestaciones en todos estos países en Ecuador aquí mismo en Honduras que hemos estado en perfectas manifestaciones en permanentes manifestaciones durante una década los pueblos han adquirido conciencia lo que pasa es que tenemos tenemos algunas algunos símbolos de yo me imagino que son secuelas ancestrales de las monarquías de la colonia de desde el imperio romano de mantener la cabeza agachada aunque te las estén oprimiendo aunque te tengan la rodilla puesta en el cuello que no pueda respirar que no se pueda respirar eso te iba a decir entonces sí los pueblos aguantan aguantan pero un día se abrirán las grandes salamedas o como decía Alfonso Bienzelaya un poeta hondureño vendrán los mañanas libres vendrán los mañanas democráticos Hablando de libre y de este pueblo que se levanta cuando está asfixiado posterior al golpe se desarrolla una articulación de fuerzas opositoras de mucha diversidad donde se encontraban liberales comunistas comunalistas feministas recuerdo también un adelantado movimiento de la diversidad sexual muy fuerte también contra el golpe militar en aquellos años todo esto posteriormente da luz al partido libre del cual es usted coordinador y dicha organización ha cambiado el panorama nacional y ha tenido representación que inclusive digamos ha sufrido también los golpes de la débil institucionalidad electoral me interesa o creo que nos interesa mucho esta experiencia compañero Mel porque en Costa Rica hemos tenido también eventos que han logrado la unidad de diferentes grupos y sectores digamos que el más reciente en el 2007 contra el tratado de libre comercio sin embargo no se logró al final o posteriormente la articulación o la unificación electoral bajo bajo una digamos una sombrilla electoral y obviamente lo que sigue después de eso es la derrota porque estamos divididos ¿cómo se logra cómo se logró y cómo se logra esa unión y esa convergencia en libre entre tanta diversidad? ¿cómo es ese trabajo? me imagino que es diario bueno fíjate que esa es una excelente pregunta porque pareciese yo la vez pasada leía un artículo de un escritor que decía que no hay que hacer de un ratón un elefante respecto a las concepciones que tiene que tiene la izquierda sobre la derecha sobre el fascismo y uno piensa que el fascismo es que es sumamente organizado que tienen todo bien planificado que todo está así no es cierto ni es cierto del lado del fascismo de la derecha ni es cierto tampoco del lado de la izquierda o de los movimientos de protección la espontaneidad de de los pueblos es una de las características más extraordinarias que tiene el ser humano la creatividad y la fuerza espontánea es algo que surge directamente de la naturaleza humana bueno no voy a negar que hay un acontecimiento en Honduras que marca como te digo 10 años que es la decisión de un presidente que aquí lo tienes un servidor que toma de venir de un partido de centro derecha a una ubicación ideológica como yo lo manifesté de centro izquierda ¿qué quiere decir? que en el ejercicio de la presidencia yo no lo dije más que en ese momento o sea cuando tú llegas a la presidencia de un país como este que los controlan con 7 10 medios de comunicación y con 10 bancos y con policías o militares y con una empresa privada sumisa porque solo les interesa el billete y iglesias que tampoco velan por el interés terrenal sino por el otro mundo por la otra vida entonces un presidente maneja un país con unas 12 llamadas por teléfono tú tienes tú tienes esa esa solvencia llamas a a esos grupos y ya tienes el control y lo ahora eso tiene un costo tú los llamas para que te ayuden pero te dicen mire presidente fíjense tenemos este proyecto tenemos este programa ocupamos este apoyo y si no se ve entonces no hay apoyo todo eso es como las campanas yo escogí el otro camino asociarme aliarme con las mayorías con los trabajadores con los maestros con los obreros con los campesinos eso no tiene ningún poder eso no puede hacer 12 llamadas 4 1000 llamadas no eso es espontáneo pero esa es la fuerza creadora de la humanidad si esa estoy tosiendo pero no es COVID no piensas que te va a pasar es el polvo del Sahara ¿no? el polvo del Sahara ahí pasó por aquí y te voy a decir que es cierto pasó pasó y pasó se sintió se sintió el ambiente cargado de polvo aquí está fuerte también no de agua húmeda entonces si no existiera esa fuerza creadora de la humanidad espontánea libre no se hubieran dado tantas revoluciones en el mundo esas revoluciones la mayor parte de las revoluciones del mundo no han sido planificadas han sido espontáneas no se hubieran dado tantos cambios históricos no hubieran tantos héroes y mártires que hubieran dado y ofrendado su vida por una causa por un ideal un ideal no material un ideal eminentemente espiritual como lo han hecho los líderes religiosos y como lo han hecho los líderes políticos y los líderes sociales en la historia de la humanidad entonces tú me dices ¿cómo es libre? cuando tu servidor como jefe del estado presidente de Honduras electo democráticamente en el país toma la decisión y lo anuncia voy a firmar la alternativa bolivariana para las Américas con los pueblos del Caribe con Cuba con Venezuela con Ecuador con Nicaragua Honduras se suscribe a la alianza fíjate bien democrática y solidaria anti-imperialista anti-capitalista que se dirige desde América del Sur y Centroamérica que encarna el espíritu de Bolívar de Bogazán de Salvador Allende de José de Martí y hoy y hoy de líderes como Fidel Castro fui a Cuba a eso cuando tomé esa decisión precisamente por convicción y no es que yo sueño y el día siguiente la tomo es por la por la presión del pueblo ese pueblo creativo ese pueblo que en su fuerza está la esperanza del mundo en el colectivo en ese colectivo que no cree el capitalismo e individualista en ese colectivo que yo me comunico todos los días porque mi campaña fue así 20 años con ellos con la gente quien me dice esto no funciona hay que ir por el cambio estructural del sistema y el cambio estructural del sistema no se hace desde la derecha se hace desde la izquierda y se hace desde los oprimidos desde las víctimas no de los opresores pero cuando me coloco en esa situación frente al imperialismo frente al capitalismo explotador grosero salvaje como decía Juan Pablo de uno entonces cambia la historia en ese momento planifican sacarme y me sacan me lo merecía ante la derecha yo que vengo de la derecha yo sé que no se soporta eso directamente que uno de los miembros de ellos hubiera escogido el camino reivindicador que manda la razón y la verdad y la historia que es luchar desde los pueblos no desde el poder a partir de ese momento se crea ¿quiénes son los primeros que llegan a Honduras? las fuerzas de la central de inteligencia americana agentes de la central de inteligencia de inteligencia americana empiezan a participar en los medios empiezan a armar el complot hasta que me sacan me sacan en términos una vez que se tomó la decisión en los Estados Unidos seis meses seis meses estaba afuera la orden como lo dice el propio Romeo liquidarme en el asalto a mi casa liquidarme no me liquidan porque las fuerzas armadas no tomaron esa decisión tuvieron por lo menos consideración y temor de tomar una decisión no es lo mismo cargar con la sangre de un presidente que simplemente sacarlo tuvieron ese ese en ese momento esa decisión se votó dos veces en el Estado Mayor dos veces se votó uno porque no me iban a matar y dos para sacarme para costar esa decisión la tomaron las fuerzas armadas de Honduras a partir de eso que están cumpliendo una misión de gendarmería ordenada por los Estados Unidos por la oligarquía hondureña a partir de ese momento nace la expectativa en el pueblo de organizarse para crear un partido político nace en el pueblo mira cuando yo volví del exilio después de dos años de exilio me estuve afuera porque no hay exilio dorado el exilio siempre es una negación de tu dignidad y es una negación de tu nacionalidad en cualquier parte del mundo que sea sos un extranjero y nadie quiere vivir en una tierra donde lo miren como extranjero también dominicana me dio el pueblo dominicano me abrió las puertas Costa Rica me abrió las puertas Nicaragua me abrió las puertas Venezuela me abrió las puertas Cuba me abrió las puertas pero no se trata de eso yo tenía ofertas de Rafael Correa que le abrió las puertas a William Assange no me las iba a abrir a mí un visionario del mundo Rafael Correa pero en ese momento cuando yo regresé todavía tuve alguna percepción de que se podía llegar a un acuerdo con el partido que yo había pertenecido casi 30 años de lucha y que me había sacado como perro como un criminal y como un asesino siendo yo su presidente y habiéndolo llevado al poder desde la llanura y conociéndome como conocen porque a mí me ha dado la mano en Honduras dos millones de personas y me conocen personalmente donde vivo que como que hago toda mi familia y todo toda la gente entonces todavía intenté en el regreso costar hay que buscar alguna algún proceso no me metieron demandas nuevas demandas primero me quitaron dos demandas y después me metieron trece demandas pliegos de responsabilidades me embargaron las casas empezaron la persecución y asesinato de la gente que andaba conmigo el que andaba tocando la guitarra conmigo en todas las manifestaciones amaneció muerto atropellado en una carretera el que andaba al otro lado a mi lado diciendo el pueblo unido jamás era vencido fueron a su casa y lo barrieron a balazos empezaron a asesinar toda la gente y que nos rodeaba a todos nosotros ahí nació Libre o sea Libre es la expresión popular de una rebeldía histórica desde antes del cristianismo frente a sus opresores es un partido de liberación increíble la historia tan reciente y tan contundente nosotros desde desde ese momento le decía también lo mencionaba usted hemos tenido una solidaridad constante recuerdo a nuestro fundador entonces diputado el compañero José Merino de Río con usted en el en el hotel el día que llega que lo traen a Costa Rica después las manifestaciones que se hicieron rodeando la casa de Oscar Arias por la supuestamente intermediación con este Micheletti y demás un pueblo un pueblo valiente el hondureño don Mel sé que esta pregunta puede ser incómoda porque le tocará responderla a usted viera que nosotros hace unas semanas yo entrevisté al al politólogo español Juan Carlos Monedero que es fundador de Podemos y bueno es toda una referencia la tuvimos aquí y yo le preguntaba sobre más o menos lo mismo que cómo habían logrado hacer esa cohesión de fuerzas al interno de España para lograr y presentarse de manera unitaria en una contienda electoral y pues bueno él en dos platos lo que me respondía era que para unificar al progresismo a las izquierdas y a estas fuerzas con sus diferentes identidades era fundamental o que él estaba convencido después de recorrer España y recorrer también América Latina que estaba convencido en que era fundamental un liderazgo fuerte que hiciera ese trabajo le digo que esta pregunta es incómoda porque se la estoy haciendo tendría que responderle usted pero es ese liderazgo fuerte Mel Zelaya que ha logrado unificar y mantener ha sido el pegamento que ha logrado digamos unificar a todos esos grupos porque ya sabemos que también el trabajo con los demás y los propios grupos muchas veces tienden a implosionar a implosionar desde adentro entonces es Mel Zelaya ese ese líder fuerte que unifica y que mantiene esa unificación Mira así como yo creo que en la teoría de evolución de Darwin y así como creo que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases de la lucha del del que oprime contra el oprimido y del oprimido frente a su opresor así como yo creo que los procesos no surgen de un proceso como te dije creativo que que nace de la negación a la negación que es la teoría de Hegel negar la negación para afirmarse si yo dejara de creer en eso entonces pensaría de esa forma que es el individuo la masa no es el individuo la masa el individuo tiene un papel protagónico en la masa pero porque la masa lo decidió no porque el individuo sea el concepto ecuménico de yo soy y y este es no 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 me absorbe yo yo tengo una una visión muy 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 amplia de de lo que significa primero la existencia humana que se hace una incógnita en la filosofía de la existencia humana el ser y el no ser nosotros venimos del no ser pero somos y las grandes preguntas de la existencia humana que no no hay contestación solo hay preguntas y la la forma de la vida la vida ya es ya así la podemos estudiar ya la vida es parte de nosotros entonces yo ante esas verdades soy humilde no no trato de ser más allá de lo que yo puedo dar todos los días de mí mismo para el tiempo en que nací para las 70 vueltas que le voy a dar al sol subido en este planeta simples y pocas 70 lo que trato es de identificarme voy a donar una palabra bastante especial pero identificarme con mi interior Juan Pablo II te voy a dar una expresión religiosa yo no soy religioso pero sí sí tengo fe pero no soy religioso fui religioso pero me decepcionó la falsedad de los cánones en ese sentido pero respeto a cada quien en su religión y en su fe yo tengo fe pero te voy a te voy a dar una expresión en ese sentido la identificación tuya con tu ser que es el karma que es lo que había dicho anteriormente tu conciencia tu convicción tu estructura de especie humana del colectivo es lo que guía mi vida si yo no creía en eso pues diría hoy mismo porque yo no soy yo yo soy mis circunstancias soy yo y mis circunstancias eso eso es lo que hace que me forme en el liderazgo político yo no nací en la izquierda en la derecha yo nací en el pueblo y el pueblo me formó me enseñó que hay dos Honduras la Honduras rica y la Honduras pobre la Honduras de las burbujas económicas y la Honduras de las burbujas de pobreza y miseria los los grandes marginados de la tierra esos que nacen pobres y que no tienen una sola oportunidad en la vida y que después tienden a la delincuencia tienden al crimen porque porque nadie veló por ello ni las religiones ni los estados ni los filósofos ni mucho menos los políticos entonces ese lado de la historia que yo descubrí en mi batallar por la vida fue el que me el que me unió con mi destino y mi destino me tiene aquí luchando creo en los liderazgos temporales porque las personas tienen que someterse a prueba y yo mismo he sido víctima de increíbles traiciones increíbles engaños entonces el que como lo dice la Biblia el que hoy te besa la mejilla mañana te entrega en eso entonces yo no creo en esos liderazgos mesiánicos si creo en el carisma como puede desconocer los grandes líderes de la humanidad en momentos determinantes en el momento en los momentos en que en que se ocupó en que se necesitó una fuerza que moviera la expresión de la masa entonces ahí nació Robespierre o Danton y después y después lo que lo que pasó en Francia pero la revolución francesa la hizo la comuna de París no la hizo ni siquiera Francia la hizo París la la revolución la revolución americana apoyada inclusive por francés la hicieron los líderes que son líderes criollos norteamericanos que ya no aguantaban el imperio inglés la revolución cubana la hace el pueblo cubano dirigido por un hombre extraordinario como Fidel Castro y Raúl la revolución nicaragüense la hace el sandinismo y donde surge el sandinismo surge de Rigoberto López Pérez surge de el creador de de esa fuerza política que hoy conocemos como como partido o frente sandinista de liberación nacional de ahí su comandante cero en pastora acaba de morir y surgen los los grandes líderes en Nicaragua pero donde su es el general Augusto César Sandino que en general si es un sargento del ejército y donde surgen los grandes héroes centroamericanos como Morazán como Francisco Morazán héroe de la unión centroamericana los procesos los procesos dialécticos de la sociedad forman los liderazgos y los liderazgos no es no es el líder la gente cree que la gente sigue al líder no cuando el líder sigue a la gente la gente sigue al líder entonces yo no tengo esa 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 vanidad y nunca he trabajado por ellas creo que en el momento de tu muerte lo más sabio que tú puedes querer es volver hacia atrás volver la vista hacia atrás y dibujar en tu rostro no una amargura sino una sonrisa del esfuerzo que se dio en pro de buscar que este colectivo que esta masa en que tú naciste de la civilización y del y del hombre y de la mujer del ser humano tenga la posibilidad de seguir sobreviviendo en un antagonismo terrible como es la debilidad humana y en una naturaleza que nosotros tenemos que luchar todos los días para para superarla yo tengo mis conceptos tanto de filosofía sociología y política totalmente claro y no es la política en sí misma que es la lucha por el poder la que me conmueve me conmueve más los conceptos espirituales de la religión y los conceptos espirituales del análisis de la filosofía entonces esas son mis pasiones la política es simplemente una una abnegación que yo la asumí por ver las condiciones paupérrimas de miseria de pobreza de marginación de exclusión en que vive la mayoría del pueblo hondureño hondura es un país que vive en pobreza y ser pobre en hondura es estar desgraciado porque no te abre una mínima oportunidad ni aún en esta pandemia le han querido abrir la oportunidad a los pobres también han declarado una cuarentena para que se que se con un engaño de que se pueden curar y el virus ha crecido de que crezca más bien su pobreza encerrado sin trabajar sin darles una oportunidad y siguen sosteniendo el modelo honduras tiene una dictadura y es una dictadura oprobiosa y es una dictadura que nació desde 2009 y el presidente lo único que hace es usurpar funciones porque no llega por un sistema democrático y no por un sistema de fraude y además cumplir las órdenes estrictas de Washington y de la oligarquía o sea es un simple en darme podía ser el hoy el otro que venga de repente es peor que este porque simplemente está cumpliendo funciones simplemente su salida no lo garantiza más que la posibilidad de poner el pueblo en primera línea el pueblo en la función que hablamos al principio de tu pregunta en función ética y en la función moral que en estos países y en este sistema global del capitalismo no existe aquí todos son intereses económicos a propósito del fraude y a propósito de lo electoral que que fiabilidad existe hoy por hoy con el tribunal electoral de Honduras después de las fraudulentas experiencias pasadas existe alguna garantía para el futuro hay avances hay avances pero hay denuncias fuertes el libre ya está integrando tres organismos electorales y tiene cargo significativo de no organismo pero como estamos en minoría en esos organismos la institucionalidad burguesa la institucionalidad golpista la institucionalidad bipartidista la institucionalidad que obedece a la oligarquía sigue gobernando el país a través del control de la corte de justicia de la fiscalía del estado de los poderes del estado del congreso nacional del poder ejecutivo y más con las iglesias y la empresa privada entonces ellos siguen imponiendo su mandato y nosotros nuestro deber es mantenerlos de pie firmes con nuestra vista adelante luchando porque el pueblo cada día asuma más su papel protagónico en la historia son los pueblos los que hacen la historia al fin el hermano del presidente hondureño se encuentra preso por narcotráfico y el propio presidente o al propio presidente de los Estados Unidos le han presentado denuncias que lo vinculan con estos negocios me gustaría porque obviamente desde Costa Rica leemos estas noticias nos gustaría que nos pueda ayudar a cómo podemos entender este complejo juego en el que vemos a los Estados Unidos denunciando a una familia o a sectores que han sido afines quisiera si se podría entender esto como que se le está quitando el apoyo al gobierno de parte de los Estados Unidos me gustaría que nos pudiera ampliar desde su óptica cómo se interpretan cómo se podrían mejor entender estas noticias que nos llegan desde de Honduras mire el tráfico de droga es una desgracia para nuestros países la droga se produce en Colombia y va para para los países donde la compran donde tienen dinero los países que consumen en ese tráfico van destruyendo absolutamente todo lo que encuentran juventud de sociedad de gobiernos gobiernos locales gobiernos nacionales van destruyendo porque no tienen límites como es ilegal entonces todo es crimen y todo es arbitrario Estados Unidos tiene en muchos símbolos de su democracia interna tiene diferentes estratos de poder usted ha visto que hace poco el congreso de los Estados Unidos le levantó un juicio político al presidente de Estados Unidos eso aquí en Honduras sería sería una un sueño eso es imposible estos países son totalmente controlados el quien quien paró el juicio lo paró el senado donde hay una mayoría republicana entonces ahí no gobierna ni la moral ni la ética gobierna el que tiene más votos de un partido político pero ahora mire por ejemplo la corte suprema de justicia de los Estados Unidos en varias ocasiones ha tenido que intervenir y se han logrado hasta destitución de presidentes como estamos hablando de Estados Unidos de la droga por ejemplo el juicio que se le levantó a Richard Nixon prefirió renunciar Nixon porque ese juicio lo iba a perder es un juicio político también y en eso tenía que ver la política de los políticos y la corte para contestar la pregunta hay que entenderle a la sociedad norteamericana por ejemplo estos fiscales de los Estados Unidos dos o tres fiscales que emprendieron una investigación contra el presidente Hernández que usurpó funciones para ser presidente contra el grupo familiar y el grupo económico que él dirige y que lo señalan como parte de un cartel de narcotráfico son dos fiscales que no están obedeciendo en este momento las órdenes del Departamento de Estado ni están obedeciendo las órdenes del Poder Ejecutivo ni las órdenes del Congreso ni las órdenes del Senado simplemente han hecho un impendioso entonces ¿hasta cuándo lo van a dejar funcionar? Ustedes pudieron ver lo que le pasó al fiscal Berman que lo destituyeron y ese es el fiscal que estaba llevando los casos de Honduras ¿y quién lo destituyó? Trump ¿por qué lo destituyó? porque dice que está afectando aliados de él Honduras es un aliado de él el caso de Honduras porque Honduras tal vez es un país demasiado pequeño para ellos pero pero hay un memorándum que lo publicó John Bolton del presidente de Turquía que dice que este fiscal estaba afectando una empresa de Turquía que y Turquía y su presidente son aliados de Trump entonces Trump dio y lo destituyeron entonces el hecho de que dos tres fiscales estén haciendo acciones en Estados Unidos no te garantiza que en cualquier momento no reviertan en la situación sí han hecho acusación han capturado no sólo al hermano del presidente sino a otros familiares a otros políticos y a otra gente metida en lo que ellos llaman un cartel de narcotráfico dirigido desde Honduras así la llaman oficial ¿hasta dónde puedes confiar en eso? no sabes no hay ninguna seguridad absolutamente ninguna seguridad que haya justicia en eso tampoco lo que han actuado los fiscales lo que se publica aparece correctamente pero sabemos que es una potencia sabemos que Estados Unidos hacia afuera actúa como un imperio impone su decisión y hacia adentro tiene lo que hablamos diferencias de poderes que sí son fuertes porque en Estados Unidos no hay una mafia hay varias en nuestros países que son pequeñitos hay una cuando el país es más grande entonces hay dos tres pero aquí tú no tú no te puedes confiar ni atener si tú crees que Estados Unidos va a venir a hacer justicia aquí no creo yo mismo fui víctima de un golpe de estado planificado en las agencias de inteligencia de los Estados Unidos entonces ¿qué pueden hacer? bueno cuando quieran van a hacer algo bueno y cuando no pueden ordenar perseguir a sus adversarios perseguir a sus enemigos y lo van a hacer también hacer guerra hacer invasiones dar golpes de estado aceptar violaciones a los derechos humanos el asesinato de El Salvador ahí en Chile todo el mundo sabe que fue ordenado por la central de inteligencia en el campo los atentados que le han hecho y otros eventos criminales que se han desarrollado en América Latina invasión entonces tú no puedes confiar en las acciones de las políticas imperialistas nosotros reconocemos que en Estados Unidos existe esa veniderancia de fuerzas democráticas internas pero hacia afuera son imperios y actúan con políticas de prácticas imperialistas que nosotros mismos las pondremos acercándonos al final y reiterando el agradecimiento por este enriquecedor espacio ¿cómo califica el tratamiento que se le ha dado a la crisis sanitaria en esta Honduras donde ya hemos hablado de su situación económica política de su división de poderes cómo cómo ha sido el tratamiento de este de este gobierno ante esta crisis pésimo pésimo porque la soberbia no los deja no los deja ver más allá de sus narices ellos solo se entienden con los grandes empresarios han creado algunos programas ahí para sostener algún tipo de imagen pero no conocen los como la verdad sobre sobre la pobreza del país y sobre el sufrimiento de los pobres en materia de salud es un desastre y no lo digo yo lo dicen los médicos lo dicen las organizaciones de profesionales en materia de la emergencia apartando no desconociente apartando para calificar las instituciones que han funcionado apartando violaciones a los derechos humanos que las cometen todos los en materia emergencia lo que le funcionó aquí son acciones de las fuerzas militares y policías porque si estuvieron creando un sistema en el país para eso estudian y se están preparados no desconociendo las violaciones a los derechos humanos después todos los actos de corrupción son todos los días escándalos públicos porque es que mira ser presidente requiere tener una dosis de una dosis de 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 realismo que el poder de lo hace ir perdiendo porque los presidentes todo el que se le acerca absolutamente todo que se te acerca todos es para pedirte algo y nadie va a llegar a criticarte y después pedirte algo lo primero es que te elogen te alaban los pactores llegan a ungirte con los pactores te dicen mire traigo una palabra de dios ayer tuve un contacto con el señor y tengo una palabra para usted yo vengo a ungirte usted ha sido llamado por el creador para gobernar este mundo y le damos la palabra de la salvación y la farce entonces un jefe de estado normalmente si no se cuida pues puede ir perdiendo el contacto con la realidad eso es lo que le pasa a este jefe de estado hundureño que ha perdido totalmente el contacto con la realidad esa soberbia del poder que no lo deja ver le hace crear confianza en organizaciones que no puede tener confianza que no puede delegarla por ejemplo en la burocracia del estado oye si usted confía en una burocracia el estado está muerto el estado es por naturaleza ineficiente y es por naturaleza pues corroído por los intereses en conflicto que se da en la misma institución usted como va a decirle mira tal institución vos me vas a manejar esto es mentira ellos le van a decir sí sí a la orden señor presidente pero no lo van a hacer entonces aquí se le dieron millones pero no no te hablo de cien cientos de miles de millones de instituciones que lo que hicieron fue compras de emergencia altísimos precios con altas comisiones con intermediarios con intermediarios imagínate un estado en el momento de emergencia tener que buscar un intermediario o un lobista para que te haga una compra en vez de hablar vos directamente a la fábrica para comprar algo así fue aquí con con lo que se ha estado manejando en el país entonces Juan Orlando confió y esa es una calificación de parte mía muy considerada porque una gran parte de la población y yo también creo que no solo confió sino que manipuló a sus mismos funcionarios para que basados en la emergencia hicieran compras en las cuales los costos no corresponden a la realidad del mercado sino que son costos elevados y además compras de productos y de equipos que cuando vinieron no pudieron ni siquiera armar ni organizar entonces eso te puede pasar también y te lo digo así como una anécdota para que te quede en tu en tu registro porque no es siempre que uno puede hablar de estos detalles porque ser presidente en un país subdesarrollado del tercer mundo con tanta pobreza que todo es demanda todo es vuelta es una experiencia más allá del tercer tipo una experiencia fuera fuera de contexto la gente cree que es fácil pero pero es bastante complicado por esos detalles que te digo normalmente normalmente los presidentes trabajan mucho con con militares o con gente que les ofrece orden que les ofrece respeto a la organización a las instituciones y ahí se equivocan también totalmente cuando un militar se te acerca y tú le dices mire tengo la idea de hacer esto lo único que te dice permiso para hablarle señor presidente tiene el permiso bueno a este momento le informo que su orden será cumplida en todos los extremos en que usted lo ha determinado y le mantendremos informado sobre sus avances permiso para retirar una presencia con la orden en la mano se retira a diferencia del civil el civil cuando voy a hablar se le dice mire abogado ministro ingeniero tengo esta idea y este proyecto entonces el civil no el cliente dice mire fíjate que yo creo que eso es difícil que no se puede que no se que están preparados para para todo tipo de situación para situaciones de crisis situaciones de emergencia ellos te dicen si a la orden si se va a cumplir cuando faltan pasan 30 días 40 días entonces regresas el civil viene a decirte verdad que se lo dije que no iba a funcionar y el militar te viene a decir señor sus órdenes fueron cumplidas plenamente y el proyecto fracasó estaba mal diseñado entonces punto entonces un presidente tiene que enfrentarse a esa realidad y si pierde ese contacto con la praxis entonces comete los errores que han cometido que por soberbia por manejar ellos no compartir con la sociedad con los profesionales delegan en instituciones que no tienen la capacidad que los han metido en actos de corrupción donde ellos mismos son cómplices y les han botado el prestigio y además han generado más muertes más pandemia más crisis más pobreza más deuda compañero Mel ya para finalizar creo que su su vida y los y su y su valentía en los últimos en los últimos años queda muy retratada en ese verso de José Martí que dice que con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar le agradecemos no sólo la posibilidad de compartir estos minutos sino también la interesa y la valentía con la que ha decidido caminar justamente con estos pobres de la tierra y que es un ejemplo también para muchísimas otras personas de de Honduras y del mundo entero entonces le regalo estos últimos minutos para para una reflexión de para una última reflexión de todas las que nos ha hecho de de su parte y reiterando la solidaridad del pueblo de Costa Rica del frente amplio del faro y de los movimientos sociales y progresistas para con la lucha del pueblo hondureño bueno saludo al frente amplio te saludo a ti Antonio y saludo al pueblo de Costa Rica y especialmente este programa de nombre el faro hay varios programas así del faro en otros países también entonces mi aprecio para ti y mi agradecimiento y aquí tenés a un ciudadano que va a estar en el último día de su vida y va a decir no de rindo un abrazo compañero Mel y ojalá nos vemos pronto pronto y y Gracias por ver el video.